Música Buenas tardes chicos y chicos, aquí estamos en Charlotte, Norte Carolina Estamos en el show de Europa y aquí estamos en vivo en MDLatino.tv Aquí estamos con el computador Milton Martínez Darnos un poquito de tu historia, de cómo empezaste a competir con Light BB y con MPC Bueno, hace muchos años atrás yo empecé como Junior Cuando tenía 17, 18 años competí Luego de eso hice un parque y empecé otra vez 20 años más tarde ¿Tanto es así años? En el 2009 empecé otra vez a entrenar, en el 2010 empecé a competir, competí en Puerto Rico Competí en el MPC aquí en Estados Unidos, competí en los Centroamericanos y del Caribe En definitiva he competido en muchísimos shows, tengo muchísima gente que me persigue, muchos latinos me persiguen Me convertí en Pro en el 2013 ¿En qué show? En el... en Pittsburgh, en el Master En el Master me convertí en Pro Y de ahí el Pro de mi lo hice en Tampa ese mismo año ¿Y el año pasado? En el 2013 Ok Y de ahí para acá he venido compitiendo en casi todas las competencias que he podido como profesional Entonces empezaste desde el 2013, empezaste a ser como Pro Ok ¿Cuántos shows has hecho desde el 2013 a hoy? Más o menos Alrededor de unos 10, 12 shows Ok ¿Y este es tu primer show de Charlotte? No, yo lo hice el año pasado, yo estuve aquí, competí aquí el año pasado, quedé sexto el año pasado Esperamos ser mejor este año Es lo que esperamos, es lo bueno Dinos un poquito de... Este... ¿Quiénes son tus ídolos en el IBV? Bueno, tenemos mucho Todo el mundo sabe Andy Que ese era el tiempo de antes Ahora todo el mundo sabe Fuji Todo el mundo sabe Kaya Green Por los movimientos Tenemos a... Al de Texas a Dallas Sí Que es el muchacho que viene con mucho, mucho éxito, mucho progreso Y en fin, en realidad todo es bueno Bueno, muy bien No hay ninguno malo Este... Lo que es presentar a su... A su entrenador, su coach Ahora le quiero presentar a la persona que me ha ayudado, que siempre está ahí Mi mano derecha, a mi coach Mi coach Don Long Aquí lo presentamos Mi coach Don Long Y aquí está Don Long Don Long Nice to see you again Nice to see you Um... How long have you been working with this gentleman right here? When you turned pro what year? Uh, 13 13 You turned pro? So since 2012-13 Desde 2013 Y aquí está Martín What do you see in this future? I think he, you know, he's really, uh, you know, he's a hard worker of course, you know And then this year he just really pounded his quads really good, um, on a regular basis along with just his normal training days But he also did some touch-up training on the quads on the regular And then, so I think by bringing that body part up some, it's really made his body a lot more complete So it puts him in a good plan for his upper body, it was always great, great, one of the best backs out there And then his taper, he's really working on his core this year also, so his waistline And people are going to notice it's a lot more tapered also, a lot more abs, a lot more just, you know, controlled in the stomach throughout the whole year He was telling me, of course, just flexing, squeezing the stomach just even walking what he was doing So that's made a big difference in his core That with the added size to the quads, it's making his taper much better, so I see good things If you want to try to do this show and then, uh, see where he stacks up it And then, uh, see what it, see what goes after that, maybe New York or something Okay, okay This, he told us that he has been coaching a lot about his body He's been helping myself, too, the body here, the waistline, yeah, that is more of the shape of the waistline de ahora, más pequeña, y también nos avisó que la espalda de él es uno de los más mejores que ha visto él en su profesión, y que va a seguir adelantando mucho más y mucho más, dependiendo aquí, que posiblemente vayan a atender al músculo. Estamos pensando. ¿Tienes algún otro show más después de eso? Sí, lo que tenemos hasta ahora, pensamos hacer luego de esta, pensamos hacer New York Pro, posiblemente Dallas, y luego Chicago Pro, o Tampa Pro. Tenemos tres o cuatro shows pendientes, uno a la vez, vamos a atender este primero, veremos los resultados, como mi cuerpo responde a este, y aquí entonces seguimos, eso es algo que a él le gusta, de la manera que él me entrena, es que escogemos unos shows, los ponemos atrás, pero we do one at a time, nos cargamos de un show, y de ahí miramos las fotos, nos sentamos, hablamos, y luego seguimos para el otro show, para no desconcentrarme, show por show. Bueno, este, pues, voy a dejar, porque ya sé que tienes otro plan, entonces tienes que hacer tu plan, tu canning, y lo demás. Este, ¿a dónde nos podemos comunicarte contigo en forma de vida social? O, en mi Facebook, es IFBB Pro Milton Martínez, mi Instagram, es lo mismo, IFBB Pro Milton Martínez, ahí me pueden conseguir, um, básicamente esos son los dos más que yo uso. Ok, bueno, y en el Coach Long, si es que algún competidor en el futuro se quiere contactarse con el Coach, um, can you give us your, uh, Instagram, or your Facebook, so, a future competitor can contact you. Oh, yeah, so, my Instagram would be just Don Long IFBB Pro, and of course, my name is just Don Long on Facebook, but you can also contact me through the website at www.DonLongNutrition.com. Muchas gracias, thank you very much, and, uh, bueno, vamos, voy a buscar los demás computadores que andan aquí medio escondiditos, pero los voy a encontrar, los voy a dar en la entrevista, y, uh, también, la última cosa que han dicho nosotros es, nunca se den por vencidos, correcto. Quiero darles un saludo a todos esos hispanos que nos siguen, que me siguen, tengo mucho, mucho, mucho de hispanos, latinos, en toda área, que me siguen, que siempre se comunican conmigo, siempre están pendientes a lo que yo hago, que me escriben, gracias a su apoyo, sigan apoyándonos, sigan apoyando el bodybuilding, a los que les gusta, sigan haciéndolo, no se den por vencidos, no dejen que el día de hoy pare lo que usted quiera hacer en un mañana, esto no se hace en un día, coge tiempo, solamente no se detengan por nada en el mundo. Consigan su sueño, traten a su sueño, y logren las metas que ustedes quieren, como lo hice yo, y lo hemos hecho mucho. Inclusive, quiero darles un saludo a mi esposa, que está por ahí, dando la vuelta, saludo a mi coach, Don Long, saludo a ti, muchas gracias por la entrevista, saludo a MD Latino, y saludo a Puerto Rico, la rey a Puerto Rico. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos próximo, en la próxima entrevista con los demás caballeros. Gracias. Chao. Lo que ellos decían.